Y hoy me da gusto porque cumplimos en tiempo y este compromiso lo hicimos en tiempo, dijimos en cinco meses terminamos esta carretera, la rehabilitación de una ruta de evacuación tan importante de nuestro volcán Popocatépetl y de una ruta también que lleva muchos productos en 23.7 kilómetros y que tuvo una inversión de más de 12 millones de pesos a San Pedro Cholula, lo que es Nealtican, San Nicolás de los Ranchos y el compromiso era terminarla en tiempo y se hizo. Ustedes son los verdaderos gestores para que las cosas se realicen y nosotros tenemos la obligación, como decía al principio, de realizar estos programas, estas obras y traerlos como el día de hoy, concluidas al 100% en beneficio de la población.